y señores quiero saber que alguien me diga que esto si es una geoda o qué será pero es una piedra gigante que me encontré en la playa miren tiene nueve libros y media miren como brilla ahí adentro como ella brilla ahí adentro se le ve ese brillo lindísimo tiene por este hoyo también se le ve el brillo tiene otro hoyito por aquí que se ve es un brillo pero ya donde se alcanza a ver pero que alguien me diga que piedra está para saber ir en la entera hasta abajo tiene también brillo por ahí menos como brilla por todos los lados tiene un brillo espectacular ella se para si tú la para así y la talla arriba tiene el brillo esa es una piedra si también hay alguien que me diga qué piedra es que está